Quiero dejar realmente acá clavado este video en el historial de mi canal de YouTube con adjunto a los mil y algo de videos que ya están subidos pero vamos a ampliar un poquitito por acá quiero cambiar mi último video que hice sobre Windows 11 el cual básicamente era un tutorial sobre cómo degradarlo a Windows 10 porque me estaban dando horrible y bueno, en ese video había contado un poco mi experiencia en realidad también hablé bastantes cosas sobre Windows 11 y si me siguen por Instagram ya que estamos, link abajo en la descripción donde dice medios sociales entran ahí, están todas las cositas junto también a mi Instagram también sabrán que para los que me sigan quienes lo saben, aparezcan en los comentarios y confirman lo que estoy diciendo sabrán que yo hasta hace relativamente poco tiempo tuve una experiencia horrible con Windows 11 tanto así que la computadora que me compré la cual es esta que está acá atrás este pedacito que se ve que es una portátil, obvio nada, vino con Windows 11 la terminé grabando a Windows 10 y me lo quedé por un rato hasta que Microsoft pueda solucionar todos los problemas que realmente tenía porque andaba horrible pasado un tiempo decidí actualizarme a Windows 11 soy una persona que le gusta estar actualizado con su sistema operativo y dije bueno, vamos a Windows 11, vamos a darle una chance y nada, me fumé los problemas que tenía porque todavía seguía teniendo problemas pero la realidad del asunto y la otra cara de la moneda que ahora se actualizó y es una moneda nueva es que me están dando bastante bien y honestamente si bien al principio uno puede decir que esto es interfaz horrible bueno, algo así como pasó con Windows 10 que al final todo el mundo se acostumbró hay bastantes cosas buenas que primero, solucionaron y segundo, que me gustaron entonces, lo que quiero hacer en este video con un reloj sonándome y diciendo que me tengo que levantar un rato es, quiero comentarles mi experiencia cuáles son las cosas que solucionaron cómo es mi funcionamiento al día de hoy y bajo qué hardware lo estoy utilizando porque tampoco es una PC Master Race porque uno dice bueno, vamos a comentar la experiencia te lo cuenta un canal con 10 millones de suscriptores y tiene una computadora con un Ryzen 9 y una RTX 4090 y sí, va a ser un video en el cual vamos a estar hablando gente, así que chill, prepárense en algo una intro bastante larga ya lo sé pero quiero hablar con ustedes en este video y a la gente que le interese obviamente se va a quedar y a la que no obviamente se va a ir y me va a decir Capo, deja de hablar así que comenzamos primero que nada quiero comentar una pequeña cosita vamos a hablar un poco sobre mi experiencia general con Windows 11 porque, a ver yo esta computadora la compré vino con Windows 11 incluso esta máquina que está acá atrás la he actualizado a Windows 11 tenía Windows 10 es una computadora escolar de acá las que dan en Argentina o bueno, también en otras partes de la TAM que hay un estado de responsables y se hace cargo de algunas cositas que pueden llegar a faltar en sus casas como computadoras para los chicos que estudian entonces, bueno yo tenía esta laptop de acá la actualizada 11 bueno, honestamente cuando lo hice fue la peor decisión de toda mi vida porque, si bien el sistema anda bien tiene nuevas cosas tiene nuevas integraciones el sistema tenía muchos bugs honestamente o sea desde el explorador de archivos que andaba para el tuco con la nueva interfaz o sea, cada rato dejaba de responder yo quería copiar un archivo y se me cerraba el explorador o, por ejemplo antes cuando yo quería reproducir un video en esta laptop que tiene un Celeron N4020 en Windows 10 por ejemplo yo podía reproducirlo tranquilamente en 4K 60fps sin ningún tipo de problemas un video que incluso estaba en HR aunque bueno la pantalla no me la reproducía porque no tiene HDR pero se podía y no se trababa con el avión que pasa y todo y ya después al momento de actualizar a Windows 11 era como que ya no podía hacer esas cosas por ejemplo partamos de la base de que una vuelta a mi Instagram había posteado que no sé si lo encuentro porque posteo muchas historias pero por ahí se los dejo un video incluso este lo subí a TikTok así que por ahí se los voy a dejar ojalá poder descargarlo en el que mostraba cómo estaba el tema del explorador o sea yo quería copiar un archivo ¿verdad? en copiar cuando ya se estaba copiando otro y era la muerte se cerraba el explorador de archivo y se reiniciaba el sistema o por ejemplo cuando abría el menú de inicio a veces me quedaba como invisible porque el menú de inicio se abría pero visualmente no me lo demostraba entonces como que estaba algo ahí que yo no podía ver que estaba lleno de bugs estaba usando la Campio y pasó esto mira déjate te explico ¿ves esto? mira acá está hasta acá llega la pestaña invisible o sea acá termina digamos el umbral al máximo por eso yo puedo ir cliqueando y ves que sí pero mira cuando pasó esto no puedo interactuar ¿sabes lo que es eso boludo? es esto se me abrió la barra de búsqueda que ahora la cliqueo y no se abre porque teóricamente para el sistema está abierta y no la puedo visualizar pero claro está ahí rompiéndome las pelotas mira no puedo hacer clic ¿qué tengo que hacer ahora? esperar a que se terminen de copiar los archivos y reiniciar el explorador del sistema que no puedo ni siquiera ver cuánto va porque no me deja ahí está una chota boludo encima lo peor es que si reinicio el explorador ahora se cancela esto mientras tanto no puedo interactuar ni siquiera con la barra boludo porque hay algo arriba superponiéndose de forma invisible che Windows me parece que te falta algo ¿no? porque quiero cerrar la carpeta boludo pero ¿soy yo o falta algo acá boludo? no sé decime vos el Microsoft Edge que es el que mejor tiene que andar con Microsoft Windows porque es de ellos o sea no estoy pidiendo que mande Chrome porque yo Chrome por lo menos no uso entonces Microsoft Edge que es su propio navegador andaba mal tardaba muchísimo en abrir no me cargaba los videos en 4K pese a que tengo un internet de 500 mega simétricos entonces dije bueno capo algo acá está pasando degradé a 10 pero bueno como les dije después actualicé y hay muchas cosas que me gustaron ahora con la nueva experiencia y si otra cosita más que no te conté porque esto no lo tenía estructurado es que la experiencia en juegos cuando yo streameaba porque actualmente no estoy streameando más pero también está el link en la inscripción por si un día lo retomo de Twitch había una diferencia terrible con Windows 10 y con Windows 11 que bueno nada los juegos también presentaron una baja de rendimiento pero eso más hablando por esta laptop que está acá que esta sí es la que se puede jugar a ver gente mi experiencia actual con Windows 11 en qué hardware la estoy moviendo bueno en el hardware que la estoy moviendo es la computadora que tengo allá atrás que es un HP Paylon 15 EH0004LA que si bien yo me acuerdo por acá te voy a dejar su review pero si no bueno déjame comentarte que es una computadora con un NBMI 256 o Starry Steel Blue un Ryzen 3 4300U o sea viene soldado en la madre tengo 16 GB de RAM dual channel que es algo más o menos básico para 2023 que creo que se debería estandarizar en toda computadora clave de oficina porque ya 8 me parece que no está yendo más y tiene una integrada Vega 5 de 5 núcleos y bueno con 512 con 512 MB de video dedicado si porque tiene un poquito más pero dedicado tiene 512 entonces como podrás ver no es una computadora tan guau como para decir bueno es algo tranquilo algo que más o menos está en promedio unos 350 400 dólares en el mercado portátil obviamente vos podrás hacerlo en una de escritorio y llevarte una con mejores expects pero no es la idea de recomendarte la compu lo que es la idea de recomendarte acá es el patrocinador del día de paso también ya que estamos porque si ya sé no quiero hacer mucho relleno pero acá Kifan se puso la 10 y me permitió incorporar un midroll sobre cómo y dónde podés obtener vos esta hermosa licencia de Windows 11 o también de Windows 10 es una página que la verdad está súper económica la licencia de Windows 10 está 7 dólares la de Windows 11 está apenas 10 dólares y para seguridad ante tu inseguridad acá esta laptop que tengo acá atrás le instalé Windows 11 comprado mediante su página para probar desde la primera colaboración ya todo el mundo lo conoce así que les dejo el video del patrocinador bueno señoras y señores Kifan sigue patrocinando los videos del canal y ya todo el mundo la conoce y al que no la conoce bueno para eso estoy en este pequeño fragmentito explicándote qué es y cómo podés usar esta página para comprar tus keys y es que justamente Kifans es una página que se encarga de comercializar keys OM de productos tanto sean programas como sistemas operativos por un precio súper pero súper económico realmente de hecho si sos un suscriptor del canal lo vas a poder confirmar en los comentarios porque esta es una de las páginas que tiene los precios más económicos en base a mi experiencia y sí probé comprar varias keys con la computadora que tengo allá atrás y funcionaron al 100% por ejemplo una de las keys que había comprado es la key de Windows 10 Pro por tan solo 7 dólares además también tenés a Windows 11 por 12 dólares tenés a Office por 27 dólares podés armar tus bundles y demás la activación es súper fácil una vez que vos compras obviamente rellenar los datos tanto así si querés pagar con tarjeta la recibís por correo electrónico el correo que vos dejaste o la recibís directamente a la misma página la pegás en tu sistema operativo y automáticamente ya está activado de por vida algo que quiero aclarar es que si querés podés comprar la opción de Windows 10 y actualizar tranquilamente a Windows 11 y no se va a perder esa key así que muchísimas gracias keyfans por haber patrocinado este pedacito de video renovado por cierto seguimos con el vídeo bueno ahora sí gente cositas que me gustaron sobre Windows 11 y gracias keyfans por permitirme patrocinar este video porque yo personalmente les escribí y les dije les gustaría que ponga esto acá me parece muy útil honestamente pero bueno a ver gente cositas que me gustaron bueno de antemano yo sé que algunos pueden decir che capo pero jamás me había adaptado a esta cosa la interfaz gente o sea una de las cosas que realmente me gustaron descartando los bugs principales que tuve con Windows 11 y toda la movida es su interfaz o sea realmente estaba muy bien lograda o sea ya con Windows 10 estaba más o menos bien pero era más que nada muy cuadrada esta interfaz es más como limada mucho mejor con pájaros que están afuera haciendo sus cosas pero no pienso cerrar la ventana esta interfaz está mucho más lineada las animaciones la barra de tareas las animaciones de abrir de cerrar de minimizar una de las cosas que también me gustaron bastante y esto ya hablando por funciones claves y no por estética es como resolvieron el tema de Multi Windows gente yo la verdad siendo un creador de contenido que en realidad la Multi Windows no lo uso tanto para editar videos porque bueno apenas tengo un monitor de 24 pulgadas entonces como es 1080p no puedo hacer tanta Multi Windows en ese sentido a menos que active el monitor de la computadora integrada porque bueno tiene una reflexión chica el monitor es chico pero hay algo que sí me gusta bastante es como lo pudieron resolver porque por lo menos yo al momento de grabar yo ahora estoy grabando con un celular gente por las dudas si no saben si no tengo tanto presupuesto entonces ¿qué tengo yo acá? Pumbi la ventanita de Flow y al otro lado mi ventanita de Audacity que está reportando todo lo que estoy diciendo en formato auditivo por el micrófono que tengo conectado obviamente que ustedes no lo están viendo entonces tiene una buena forma de resolverlo incluso puedes hacerlo con más de una sola aplicación puedes poner cuatro y cuando vos arrastras el cursor ahí ya te ofrece todas las variantes que podés tener como multi-ventana y realmente eso es algo bastante simple que si bien ya estaba en Windows 10 en Windows 11 lo limaron muchísimo más y esto hace que sea súper pero súper intuitivo realmente es algo que Posta me engandó muchísimo y también algo que me gustó muchísimo son dos cosas que están las dos unidas porque la primera es la barra de tareas creo que esto de centrar todo en el medio a ver que si se puede modificar eso lo pueden poner como estaba antes ya cuestión de preferencias al principio me tardé un poco en acostumbrar pero al final del día terminé descubriendo junto a la resolución del problema que tenían con esto que ahora voy a hablar terminé descubriendo que es la mejor integración porque tenés todo lo que necesitas en el medio tenés todos los iconos tenés todos los accesos tenés acceso a la multiventana si es que así lo querés poner si no lo podés quitar acceso al menú al cuadro de búsqueda acceso a los iconos a las aplicaciones y demás que vos tengas ahí ancladas a la barra de tareas y después una cosita que si solucionaron es el tema del tiempo de los widgets que tenemos bien a la izquierda bien a la punta que es donde antes estaba menúinis y todas las cositas que yo en un principio lo había desactivado porque era cuando prendías la computadora por primera vez después de apagarla durante toda la noche cuando lo prendías era como que no te mostraba el clima hasta que no apoyabas el click y se abría el panel que encima tardaba muchísimo tiempo en abrirse eso realmente aparte del problema que ya estaba el problema de la moto también era un problema que desde Windows 10 venían carreando con Windows 11 vos apoyabas el click y eso no abría nunca ahora actualmente está mucho más resuelto mejor optimizado abre rápido tenés información útil del clima en especial cuando hace calor actualmente como unos 37 grados si salís afuera antes de que salgas ya te aparece ahí el cartelito que dice el índice si está alto si está bajo de vez en cuando te hace una animación ahí como para decirte toma capo se te actualizó el clima y es algo importante y es más incluso tenés un panel con todas las noticias si es que dejas el click un rato que realmente si bien puede ser que algunas no te importen por lo menos de vez en cuando podés echar una chusmeada y ver cosas bastante relevantes además otra de las cosas que realmente me gustaron muchísimo y esto va también anclado a otra cosa que no me gustó un poco pero vamos a hablar un poco es la actualización de el explorador de archivos que para empezar bueno se ve mucho mejor honestamente es un rebreak hay una actualización zarpada que le hicieron adjunto a finalmente escucharon peticiones poder tener bastantes pestañas ahí para poder hacer toda la gestión de los archivos sin tener tantas ventanas es que es básicamente un explorador como Edge o como Chrome donde tenés varias pestañas y de esa manera lo tenés mucho mejor por ahí puede que no sea el caso tuyo y digas que esto es una cagada pero a ver si hablamos en base a experiencia que justamente este es el video porque es mi experiencia realmente sos una persona que se la pasa moviendo archivos es algo épico porque no tenés que estar haciendo altavo o windows tab a cada rato para ver la pestaña exactamente si no es que directo la ventana mejor dicho si no es que directamente tenés arriba todas las ventanitas que tenés abiertas vas tuqui copiar tuc pegar tuc cambiar nombre y así vas navegando y es súper fácil bueno en un principio no me acostumbro mucho porque no es que te lo abre así al toque o sea cuando abrís algo te lo abre dentro de la misma página si no tenés que dar segundo clic y tac abrir una pestaña pero bueno la verdad es que por lo menos en ese sentido está muy bien me gustaría saber si existe o que haya algún atajo para abrirlo más rápido y no tenés que dar segundo clic pero realmente es una solución buena lo único que si no me gustó es que en el panel lateral donde tenemos primero la parte de anclados y después la parte de recientes o sea lo que vos más accedes eso se invirtió porque antes estaba primero lo que vos anclastes y después estaba lo que vos más accedes normalmente o sea la pestaña de recientes versión popular más o menos es una mezcla híbrida donde encontrás tus rutas más frecuentes y más recientes que se invirtió un poco y eso a veces me cuesta un huevo encontrar los carpetes que tenía anclados de hecho el día de hoy llevo más de un mes con esto y todavía no me acostumbro eso sí es una paja pero ahora sí gente tema de rendimiento así hablamos rapidito sobre esto y no se me hace un video tan 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 extenso y poco intuitivo no quiero tirar la de decir che capo pero esto es mejor que Windows 10 no o sea pero que sea mejor no significa que sea malo porque claro estoy haciendo hincapié o sea ahora estoy diciendo mejor y puede que no sea mejor pero no noto una diferencia o sea no es que vas a perder performance por suerte al día de hoy miren que yo estoy editando apreten la tuerquita este video está en 4K para que lo vean bien nítido ¿sí? estoy editando en 4K con Premiere donde antes con Windows 11 tenía bastantes tirones y Premiere que es un editor bastante pesado uso de Photoshop de Media Encoder para renderizar varios videos a la vez mientras trabajo en otras cosas más o sea a veces estoy renderizando un video con Encoder mientras también estoy editando un video con Premiere en la misma máquina y antes era la muerte actualmente está mucho mejor manejado todo esto yo no sé si es porque es una computadora AMD y justo esto tiene mejor compatibilidad con AMD porque muchos por ahí seguramente me digan esto pero la verdad es que siendo un Ryzen 3 gente antes me trabajaba muchísimo con Windows 10 lo podía hacer perfectamente con Windows 11 no y actualmente esta tarea se hace perfectamente bien incluso con el tema juegos donde actualmente hoy por hoy estoy retomando un poquitito mi ser gamer porque con tanto trabajo a veces lo dejo de lado temporalmente y es como un bucle porque lo dejo después vuelvo y ahora que volví la verdad es que no la paso mal los juegos andan bien ya cuestiones de streamear no les puedo comentar nada porque streamear no hice stream por falta de tiempo demasiado calor en el ambiente y la compu que va a salir muerta pero honestamente no tuve ningún problema de esos el explorador de archivos del sistema ya no se detiene más no tiene más problemas de ventanas invisibles que estaban ahí o sea la verdad que está todo súper bien controlado y la producción de contenido multimedia por ejemplo como me ha pasado con esta laptop actualmente ya se hace bien no tiene problemas de reproducción no tiene problemas de que se trabe ni nada por el estilo entonces como que si mejoraron muchísimo todo eso y honestamente siento que es más utilizable o sea realmente si hoy sí bueno capo dado que windows 10 tiene fecha de expiración ya para prontos años 2025 que básicamente y ya se te desaparece el año creo que si querés podrías tomar la iniciativa de actualizar a windows 11 sin ningún tipo de problemas e incluso también haciendo un poco de hincapié si querés para dejar esos hacks horribles craqueadores de windows que no sabes que lo que hacen en segundo plano como un pequeño light hack de key fans si querés podés comprar windows 10 si no lo tenés comprado y lo tenés activado comprá ahora windows 10 a 7 dólares y podés actualizarlo a windows 11 y no vas a tener que volver a pagar por ende te sale 3 dólares más barato si es que de paso querés dejar los craqueadores o sea la verdad realmente mi experiencia actual con windows 11 cosa que está mucho mejor e incluso quedan mejoras o sea porque este sistema se está actualizando casi todos los meses está recibiendo sus parches de seguridad para windows defender que se integra muy bien que cumple con su fusión que ya me ha prevenido de varios virus honestamente es una realidad yo en el mundo tech a veces caigo en phishing todas esas cosas entonces me ha protegido muy bien han dado muy bien la interfaz todo en general así que la verdad es que mi experiencia bastante positiva ahora lo que quiero que hagan ustedes actualmente es que me dejen su experiencia si tienen windows 11 en los comentarios con problemas con mejoras notaron que cambió algo notaron que algo empeoró que algo mejoró déjenlo no para mí solamente obviamente yo lo voy a leer liberar al corazón pero para la comunidad también que quiere hacer estas cosas que actualizar tal y cual entonces por ahí está un poquito insegura y bueno si quieren dejen sus expects de las computadoras que tienen para que la gente más o menos sepa cómo es que anda en cada computadora yo lamentablemente solo tomo referencia esta porque es la única que tengo así que espero que os haya todo salido e informado un video bastante larito bye